Alabado sea el Señor, puede ser algo que el Señor nos dio, poderoso Dios, aleluya, y ahora lo vemos en cierta condición, poderoso Dios, tal vez nuestro milagro, alabado sea el Señor, pueda ser un familiar, alabado sea el Señor, aleluya, que hoy en día lo vemos apartado, poderoso Dios, aleluya, y tal vez pensamos, porque yo lo he pensado así, alabado sea el Señor, aleluya, y muchas veces lo decimos, y yo sé que es cierto, que el que se aparta del Señor en estos tiempos, es cosa difícil que pueda volver, poderoso Dios, aleluya, pero la Biblia me enseña a mí, poderoso Dios, aleluya, que todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, ¿cuántos pueden decir amén? Alabado sea el Señor, muchas veces podemos ver, alabado sea el Señor, aleluya, que Dios nos da algo, poderoso Dios, aleluya, y pues no es el serlo, mi alma adora al Señor, a veces decimos, no, ya eso murió en mí, poderoso Dios, alabado sea Dios, pero el Señor puede restaurar todas las cosas, mi alma adora al Señor, aleluya, así que, nunca podemos perder la fe, poderoso Dios, que aunque veamos lo que Dios nos entregó, tal vez lo veamos más hundido en el pecado, poderoso Dios, aunque lo veamos tal vez muy lejos del Señor, aleluya, aunque tal vez lo veamos imposible, poderoso Dios, aleluya, oí una palabra con dos letrecitas, mi alma adora al Señor, aleluya, el cual su significado es grande, mi alma adora al Señor, y esa es la fe, porque la Biblia dice, es pues la fe, alabado sea el Señor, aleluya, la convicción de lo que no se ve, poderoso es el Señor, alabado sea el Señor, que muchas veces vemos las cosas imposibles, muchas veces, alabado sea el Señor, aleluya, vemos las cosas, y se nos va la certeza, alabado sea el Señor, que dice la Biblia, que después la fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, cuando nosotros esperamos algo con certeza, es porque estamos seguros, de que vamos a recibir lo que oramos, alabado sea el Señor, aleluya, por eso es, que la oración del cristiano, siempre tiene que ir sazonada, con fe, alabado sea el Señor, porque esa palabra tan pequeña, tan pequeña, poderoso Dios, aleluya, tiene un gran significado en la Biblia, mi alma adora al Señor, aleluya, y esta mujer, alabado sea el Señor, aleluya, vio su milagro morir, poderoso Dios, oh, mi alma adora al Señor, dice que estuvo sentado en sus rodillas, hasta el mediodía, y murió, también esta mujer diciendo, alabado sea el Señor, y viendo la condición de su hijo, aleluya, muriéndose, alabado sea el Señor, la Biblia, alabado sea el Señor, aleluya, dice, alabado sea el Señor, que esto fue de repente, oh, mi alma adora al Señor, pero vemos que esta mujer, alabado sea el Señor, no estaba amparada, alabado sea el Señor, aleluya, en lo que dijera, alabado sea el Señor, la condición que ella estaba viendo, esta mujer tenía una fe enorme, poderoso es el Señor, aleluya, 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 y dice, alabado sea el Señor, que esta mujer, era una mujer importante, poderoso Dios, aleluya, que vivía en Sunem, alabado sea el Señor, y Sunem era una ciudad de Canaán, y fue parte de la heredad, que le tocó a Isaacar, poderoso Dios, hijo de Jacob, y de Lea, poderoso es el Señor, oh, mi alma adora al Señor, y dice, alabado sea el Señor, aleluya, que esta mujer tenía una posición grande, poderoso Dios, aleluya, esta mujer dice que, la palabra dice que era una mujer importante, pero esta mujer, alabado sea el Señor, hacía un gesto con el siervo de Dios, alabado sea el Señor, que cada vez que el siervo de Dios pasaba por ese lugar, ella lo invitaba a su casa, mi alma adora el Señor, aleluya, cuántos de nosotros, mi alma adora el Señor, aleluya, cada vez que, viene algún siervo del Señor, alguna sierva del Señor, aleluya, y lo acogemos en nuestra casa, alabado sea el Señor, aleluya, qué gran honor y qué gran bendición, poderoso es el Señor, aleluya, tenemos nosotros, mi alma adora el Señor, aleluya, porque la palabra dice, alabado sea el Señor, que si nosotros le hacemos algún bien, algún siervo, alabado sea el Señor, aún la Biblia dice que si le diera un vaso de agua, alabado sea el Señor, aleluya, a uno de los siervos del Señor, aleluya, no va a quedar sin recompensa, y un vaso de agua, poderoso es el Señor, lo podemos coger hasta de la pluma, alabado sea el Señor, tal vez puede ser algo insignificante, poderoso Dios, aleluya, pero es como dicen por ahí, poderoso Dios, aleluya, que dice que la intención es lo que cuenta, alabado sea el Señor, no es querer hacerle grandes manjares, poderoso Dios, alabado sea el Señor, aleluya, no es querer recoger la casa, alabado sea el Señor, aleluya, cuando viene el siervo del Señor, alabado sea el Señor, aleluya, querer esconder las cosas, mi alma adora el Señor, aleluya, para que, alabado sea el Señor, la persona diga, alabado sea el Señor, oh este hermano, esta hermana, este es de así, oh de asá, poderoso es el Señor, oh mi alma, adora el Señor, sino que del corazón, alabado Dios, aleluya, queremos acoger al siervo, o a la sierva del Señor.